El juzgado de atención permanente en Pedernales impuso tres meses como medida de coerción a dos hombres, una mujer que ocultaban extranjeros irregulares, en un hotel de Pedernales, que luego eran buscados por otros individuos para trasladarlos a diferentes puntos del país. Los sometidos a la justicia son Rubén Fernández, de 66 años de edad, propietario del hotel Yaniri, ubicado en la calle 27 de febrero de ese municipio, su hija Yarmaris Fernández Félix, de 29 años de edad, quien efectuaba la complicidad con su padre para resguardar a los extranjeros, y el haitiano Jackenson Phil, conocido como Chimbala, residente en el poblado de Anzapitre, en Haití, quien traía a sus compatriotas de manera irregular. ¡Monten la máquina!